El juez Richard Concepción Carguancho, a cargo del primer juzgado de investigación preparatoria, suspendió hasta el 6 de agosto la audiencia de control de acusación contra el expresidente Ollantumala, su esposa Nadine Heredia y otras nueve investigados en el marco del caso Odebrecht, que está programada para el lunes. La decisión se dio luego que el fiscal Germán Juárez Atoche, en consenso con los abogados de los investigados, solicitó la reprogramación de la sesión hasta que la Corte Suprema resulta la recuperación, que presentó la defensa de la expareja presidencial contra el juez Concepción Carguancho. Si bien el magistrado aceptó reprogramar la audiencia, no fue por el tema de la acusación, sino más bien por una nueva documentación presentada por la Fiscalía a los abogados de los investigados. ...a que se ha presentado un requerimiento, o digamos un escrito adicional por parte del Ministerio Público y a fin de facilitar el derecho a defensa a los abogados de los investigados y de las personas jurídicas, este despacho va a suspender la presente audiencia para una nueva fecha. ...se va a suspender para el día 6 de agosto del año 2019 a horas 9 de la mañana, hora exacta, realizarse en la sala de audiencia de los juzgados de investigación preparatoria del Sistema Especializado de Delitos de Crimen Organizado, ubicado en la avenida Tangna 734, cercado de Lima, bajo los aprecios 20 para las 10 y levantamos la presentación. Cae señalar que el Ministerio Público presentó un escrito en donde solicitan integrar el requerimiento acusatorio como nueva documentación en cuanto a la precisión de un domicilio, la aclaración respecto a un testigo, a la modificación de un medio de prueba e integración de elementos probatorios. Son circunstancias que se dan, circunstancias procesales, además también había una recusación contra el juez Cargobancho que había promovido la defensa de Ollantumal y Nadine Heredia Alarcón. Es por eso que nosotros también le planteamos que se abstuviera, pero sin embargo el juez ha sido de otro criterio a raíz de los documentos de un nuevo escrito que había presentado. Pero sin embargo creo que estamos todavía dentro de los plazos que establece el Código Procesal Penal para llevar a cabo esto, bien el control de acusación para, si así lo cree conveniente el juez, pasar a la otra etapa que es la etapa estelar del juicio oral. También no tiene fundamento toda vez que el juez Cargobancho ha hablado de una cuestión académica, aspectos generales de los casos anticorrupción, pero que en ningún momento tocó el tema del proceso en sí, que es el de Ollantumal y Nadine Heredia Alarcón. Por lo tanto, para mí no tenía ningún sustento fáctico esa situación. Bueno, puede ser, es una manera de dilatar el proceso, lo ha venido haciendo con una serie de tutelas que se han presentado una vez que se concluyó con la investigación preparatoria. Bueno, eso es lo que ha venido legando la defensa desde un inicio, pero es criterio de ellos. El Ministerio Público cree que tiene elementos de convicción suficientes como para efectos de poder acreditar una responsabilidad penal en juicio. Los elementos de convicción van a ser actuados en juicio oral y ahí creo que se va a demostrar de que sí, efectivamente, existen indicios más que suficientes respecto a que ese dinero vino del gobierno de Venezuela. No hay razón.